Bueno, pues vamos a ver el proceso de reflexión y transmisión de ondas planas cuando, o el fenómeno que sucede cuando una onda plana incide sobre una interfaz entre dos medios pues aquí tenemos un medio 2, aquí tenemos un medio 1 y ellos los separan una frontera que se conoce como una interfaz y desde el medio 1 va a llegar una onda plana con un vector de onda dado, conocido que lo vamos a identificar como, o cuya dirección de propagación está indicada por el vector de onda de la onda incidente por eso aquí le ponemos un sub-in-ci cuando incide sobre la superficie parte de esa onda se transmite y entonces dentro del medio 2 se va a generar una onda plana con un vector de propagación un vector de onda denotado por este vector que le ponemos un sub-indice T porque es el de transmisión y a su vez parte de la onda que incide, parte de esa onda se refleja por lo tanto vamos a tener una tercera onda adicional plana que se va a estar caracterizada por el vector de onda reflejado y bueno, he dispuesto los ejes, he puesto el origen en este punto hacia arriba va el eje Z y hacia la derecha va el eje X y el eje Y va hacia dentro del pizarrón entonces el proceso es largo y tedioso por eso este video va a consistir de varios para llegar a las fórmulas finales que son las que vamos a estar ocupando pero sin embargo el proceso en el cual se hace para obtener las amplitudes de reflexión pues pueden ser de mucha utilidad cuando se quiera analizar por ejemplo fibras ópticas o en otros tantos problemas donde se hace un procedimiento bastante similar entonces como ya dijimos hay una onda incidente que es una onda plana y por lo tanto tiene una expresión de este tipo es el vector de polarización del campo eléctrico multiplicado por una exponencial de esta manera donde omega es la frecuencia y ki que es el vector de onda que aparece multiplicando escalarmente al vector de posición por lo tanto el campo magnético está relacionado al campo eléctrico de esta manera y esta expresión justo la vimos hace un par de videos que es el vector de onda incidente multiplicado vectorialmente por el vector de polarización del campo eléctrico y por el mismo factor exponencial dividido entre la permeabilidad multiplicada por la frecuencia a su vez en la onda reflejada pues va a obedecer unas ecuaciones similares aquí tenemos el campo eléctrico reflejado va a tener su correspondiente vector de polarización eléctrica multiplicado por una exponencial donde aquí aparece el vector de onda reflejada y aquí aparece la frecuencia que va a ser la misma que la anterior porque se supone que si la onda incidente da origen a la onda reflejada más vale que tengan la misma dependencia temporal y eso solamente se logra si las frecuencias son iguales y finalmente el campo magnético va a ser dado por una expresión similar a esta donde cambia el vector de onda ahora va a ser el vector de onda reflejado y el vector de polarización de la onda reflejada por el mismo factor exponencial que aquí arribita por otro lado en el medio 2 se va a desarrollar una onda plana que va a ser de transmisión entonces el campo eléctrico va a obedecer una expresión similar entonces ponemos el vector de polarización del campo eléctrico que ahorita todavía no lo sabemos cual es lo que si sabemos es cual es el vector de polarización del campo eléctrico este no lo sabemos ni tampoco es de acá pero de eso se trata este proceso y multiplicado por un factor exponencial aquí hay un factor en la sims que donde va a aparecer el vector de onda de transmisión y la frecuencia entonces el campo magnético va a obedecer una expresión similar campo magnético transmitido va a ser igual a el producto cruz del campo del vector de onda transmitido multiplicado vectorialmente con el vector de polarización eléctrica transmitido por un factor exponencial igualito al de aquí arriba dividido entre mu por omega pero ahora mu ya no es la permeabilidad magnética del medio 1 sino del medio 2 que las he puesto primadas entonces aquí están primadas muy bien entonces ahí tenemos las expresiones para el campo eléctrico magnético y vuelvo a repetir el vector de polarización eléctrica se conoce lo que no se conoce son los vectores de polarización del campo eléctrico de la onda reflejada y el vector de polarización eléctrico de la onda transmitida bueno, que si sabemos lo que sabemos es que la magnitud del vector de onda de la onda incidente es igual a la frecuencia dividida entre su velocidad pero la velocidad la podemos relacionar al índice de refracción del medio 1 y eso nos daría esta expresión por otro lado la magnitud del vector de la onda reflejada obedece una expresión similar dado que se encuentra en el mismo medio que la onda incidente por lo tanto la magnitud del vector de onda reflejado o de la onda reflejada es igual a la magnitud del vector de onda de la onda incidente por otro lado la magnitud del vector de onda de la onda transmitida va salvada por una expresión similar pero donde ahora en lugar de aparecer el índice de refracción del medio 1 va a aparecer el índice de refracción del medio 2 ahora nosotros ya hemos discutido que como la onda incidente tiene una frecuencia omega entonces se espera que tanto la onda transmitida como la reflejada tengan la misma frecuencia entonces cuando nosotros establezcamos nuestras condiciones de frontera van a aparecer estos factores exponenciales de un lado y del otro de estas ecuaciones y la parte temporal se va a cancelar idénticamente del lado izquierdo y del lado derecho pero permanece la parte espacial de estas exponenciales entonces si nosotros establecemos tenemos la igualdad en un punto de nuestra interfaz pues más vale que esa igualdad se satisfaga para cualquier otro punto que nosotros tomemos de la interfaz entonces si nosotros estamos en z igual a cero no importa en cualquier punto que estemos más vale que esta esta parte de la exponencial sea la misma tanto para la onda incidente como para la reflejada como para la transmitida para que se pueda cancelar tanto del lado izquierdo como del lado derecho de nuestras condiciones de frontera y eso solamente va a ocurrir si se cumple esta igualdad ok entonces ahora desarrollando este lado vamos a tener ki componente z por z más ki componente x por x y seguiré un término que tiene que ver con y pero como hemos dispuesto en el dibujito nos hemos adelantado un poco y vamos a suponer que ninguno de los tres de las tres ondas se está propagando en la dirección de y es decir todas las ondas están en el plano o los vectores de onda están en el plano x z entonces por eso aquí como los vectores de onda no tienen componente y entonces aquí ya no aparece ningún otro termino y por lo tanto solamente tendríamos estos dos ahora como lo estamos evaluando en ct igual a cero pues este termino se va a cero y solamente nos quedaría este termino lo mismo aparece del otro lado que sería k r por componente x por x y de este lado me quedaría k de transmisión por componente x por x muy bien ahora en la componente x la podemos obtener de de la de la magnitud del vector de onda incidente multiplicada por el coseno perdón por el seno esta es la componente x del vector de onda incidente o lo que es lo mismo de aquí para acá y esto está dado por la la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo de teta y que se conoce como el ángulo de incidencia por otro lado la componente x del vector de onda reflejado aquí está lo podemos obtener de la misma manera este es la componente x entonces la magnitud del vector de onda reflejado por el seno de este ángulo que se conoce como el ángulo de reflexión multiplicado por x y finalmente la componente x del vector de onda sería esa distancia o este la magnitud de este vectorcito que sería la hipotenusa multiplicada por el seno del te ángulo entonces la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo de transmisión y por una x esta x que está aquí pero esa x la podemos eliminar de este lado y de este lado y de este otro lado y nos quedan estas tres ecuaciones que de esas tres ecuaciones obtenemos las leyes de reflexión y la ley de esnera que nos dice el primero en esta primera igualdad dado que sabemos que ki es igual a la magnitud del vector de onda reflejado entonces sabemos que el seno del ángulo de reflexión es igual al seno del ángulo de reflexión o sea el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y esto se conoce como ley de reflexión vamos ahorita a ignorar la parte del medio y entonces que esto sea igual al término que está hasta acá a la derecha nos da origen a la ley de SD que nos dice la ley de SD vamos a reemplazar la constante perdón la magnitud del vector de onda nos dice que es igual a omega entre C por el índice de reflexión N1 entonces N1 por el seno del ángulo de incidencia eso es igual a KT pero KT es omega entre C por el índice de reflexión N2 y si se fijan ya no estoy escribiendo omega entre C porque se va a cancelar tanto del lado izquierdo como del lado derecho que también aparece una omega entre C y aquí me queda el seno del ángulo de transmisión y esa se conoce como ley de Snell muy bien entonces ya solamente nos resta aplicar las condiciones de frontera que aquí las he escrito y que las obtuvimos en los videos pasados muy bien entonces solamente voy a reescribir que componentes nos interesan por ejemplo para la primera nos interesa la componente perpendicular a la interfaz la componente perpendicular que que componente es el campo eléctrico y magnético tiene componentes puede tener componentes X,Y y Z entonces cuál de esas componentes son perpendiculares a la superficie la componente X pues es paralela a la superficie entonces nos interesa la componente perpendicular y la componente perpendicular es precisamente la componente Z si tuviera componente Y también sería paralela a la superficie entonces la primera ecuación se traduce en la componente Z en el medio 1 y eso debe de ser igual a la componente Z del medio 2 de nuestro vector desplazamiento eléctrico haciendo lo mismo para la ecuación 2 la segunda ecuación me queda que la componente Z del campo monomítico B debe de ser igual a la componente Z en el medio 2 la tercera componente me dice que que son las componentes paralelas pero ya vimos que las componentes paralelas poseen las componentes X y Y entonces aquí este cosincita se parte en 2 que sería la componente X en el medio 1 debe ser igual a la componente X del medio 2 y la componente Y del medio 1 debe de ser igual a la componente Y del medio 2 y finalmente para el campo monomítico una expresión similar la componente X en el medio 1 debe de ser igual a la componente X del medio 2 sobre la interfaz y la componente Y en el medio 1 debe de ser igual a la componente Y en el medio 2 sobre la interfaz bueno pues hasta ahí la primera parte del proceso de reflexión y de transmisión de ondas planas donde acabamos de obtener las dos leyes principales de la reflexión y de transmisión solamente nos falta repito obtener la intensidad del campo eléctrico transmitido y del campo eléctrico reflejado así que nos vemos el siguiente video